Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Kevin. Las piratas y dragones, bebé, y pastillas de mosquitos, calecita una vez a la semana, bebé. El paraguas cuando llueva, golosina después de la mañana, bebé. Mi cariño cuando quieras, un sillón con tu forma y con la mía, bebé. Al costado de la tele, un mordisco en el pie pa' que te rías, bebé. Sana, sana si te duele, galletitas crocantes con aromas, bebé. Repartidas en pedazos para dar de comer a las palomas, bebé. O volver sobre tus pasos, cerraduras, plegarias y desvelos, bebé. Pa' tratar de protegerte, pulseritas y hebillas para el pelo, bebé. De amuletos de la suerte, guardaré para siempre y por si acaso, bebé. Lo más puro de mi vida, un cantero de besos y de abrazos, bebé. Para verte florecida, bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!